... Aquí en Colombia, el que vive en Colombia, necesita a mí. El que vive en el barrio más rico, tiene algo que nosotros no tenemos que hacer, es el tema del dinero, pero no tiene valores, no tiene familia, hay muchas familias que están en problemas de drogadicción, tienen otros tipos de problemas, pero los que menos tienen, que diríamos que su problema es no tener recursos, tienen también muchos valores. Entonces si vemos nuestra sociedad está compuesta de que la integración de la construcción de capital humano, de capital social, se hace entre todos. El que esté preocupado por Colombia, el que crea en Colombia, yo le invito a que empiece a participar. La gente a veces conmigo dice, oye, pero usted viene a pedir votos, yo no vengo a pedirle, a nadie se vota. Yo le vengo a decirles, tenemos que responsabilizarnos frente al poder y a la responsabilidad que tenemos de votar y de dirigir. Se dice que el congreso que tenemos es el congreso que merecemos. Yo creo que ya llegamos a punto de tener un buen congreso en Colombia, unos representantes de nuestras comunidades, que sean del congreso haciendo un buen trabajo, que no sean perfectos, claro, pero que estén haciendo un buen trabajo. Entonces, hoy le vengo a decirles que este sueño sale de esto, este sueño sale para decirles que para el que cree, todo le es posible. Yo creo en este trabajo que estamos haciendo, yo creo en el partido, yo creo en Colombia. El que cree aquí en nuestro departamento, que trabaje por el departamento, no solo votando, no solo llevando a la familia a votar, no solo eligiendo un buen candidato, sino que intentando colaborar en todas las cosas que le pueda colaborar, respetando al vecino y creyendo en que si no tenemos un departamento que salga adelante, va a ser difícil vivir acá. Entonces, después, como me escuchan, yo nunca he dado ningún discurso, no soy político, nunca me he lanzado nada, pero llega el momento donde nosotros, los líderes sociales, tenemos que empezar a participar. Tenemos que tomarnos las banderas del poder político y ser nosotros los que tomemos las decisiones, los que hemos venido trabajando, los que hemos venido mostrándole a Colombia, al departamento del Quindío y a cada uno de estos municipios quindianos, que nosotros trabajamos sin necesidad de estar esperando un puesto político, un beneficio político y nacido al electorado del poder político. Bueno, pues tienes que hacer tantas competencias altyaphood y a cada uno de vosotros siempre Listo, listo. Jairo. 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 Eso está bien así, bueno, Julián Hombre, muy complacido tenerlo aquí en el municipio de Calacay Acompañando esta vista deportiva Obviamente tengo entendido que usted colaboró también bastante En lo que le acaban de entregar a este pequeño Carlos Hoy aquí en la cancha mercantilista Sí señor, fuimos parte de la consecución de la silla Y pues yo creo que Dios bendice a todos aquellos que tenemos buen corazón para ayudar a la gente Bueno, me quedé en la banda de las arrugas Y ahí volví a la mujer ¿Qué pasa, Sirena? ¿Todo listo? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hay que hacer con este pez? No, nada, es fácil ¿Qué cojo? No, nada Mira, acá Sigue casi, está bien Allí, y empiezo a enrollar Sí, ya no Entonces, se reenrollo bien porque aquí está más enrollado Así Entonces, no, lo jala un poquito Claro, lo jala un poquito Eso, lo vamos bien así Lo vamos bien, así Ok, luego les tiro un paquete bien bacán Ahora pues Unos 500, unos 500 vamos a hacer aquí Un pedacito o un pedazo grande Wow Estoy haciendo pruebas, ¿saben, vea, con el amigo? ¿Se aprende, todo se aprende? No, aquí Todo tenemos que aprender Todo tenemos que aprender Y empezamos, vea Un pedazo de masa Lo tenemos aquí Vamos estirando Estirando Mejor croissant del mundo Ni en, ni en Francia Ni en Francia Eso ha sido bueno Elegante Elegante Vea como nos están quedando Elegante 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 Esa es la forma, vea, para que queden con formita Croissant, croissant, con formita Está haciendo pan, ¿verdad? Claro, Julián ¿Sí o no? Julián, ¿qué no hace? Él ya estaba loca por conocerlo Ay, no, mentira Sí Vamos aquí haciendo los croissant Ya, lo estiramos Son croissant hechos en el Quindío En Colombia Mejor que Francia ¿De qué dice? Mejor que Francia o no? Mejor que Francia Bueno, son de Doña Francia Son De nosotros Lo más importante es el amor con el que se hace ¿Sí o no? Sí Nos alegra mucho distinguirlo Está bien No, 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 no No, no